Y bien, vamos a continuar con más de esta programación. Hoy me encuentro desde el parque Fort Snelling con Ana de la Torre, que nos viene a hablar sobre esta linda temporada que nosotros aquí somos muy afortunados de presenciar, lo que es el otoño. Hay muchas actividades por hacer, todavía no está el frío como tal, ese frío brutal del invierno, así que todavía podemos aprovechar un poco las actividades en el aire libre. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Diana, está bien. Muchísimas gracias a ti por estar aquí conmigo y bueno, explicarnos un poco sobre estos colores, cómo cambian en los árboles, también algunas de las actividades, como dije, que podemos hacer y también en dónde, en qué lugares de Minnesota podemos encontrar más árboles de estos durante esta temporada. Perfecto. Bueno, aquí en Minnesota, como dijiste, somos muy afortunados de tener esta temporada tan preciosa. Con el frío que estuvo la semana pasada y con toda la lluvia, los colores ahorita están en su mejor punto. Entonces, hay muchos lugares en Minnesota en donde se pueden disfrutar y hacer muchas actividades afuera. Nuestros parques y caminos estatales ofrecemos muchos programas en donde se puede ir, andar en bicicleta, hacer montañismo, canotaje, también se puede hacer yoga. Todos estos eventos se pueden encontrar en nuestra página de internet. ¿Cuál es esa página de internet? Es mndnr.gov. Ok, igual va a aparecer en pantalla. Ahora, estos colores son impresionantes, a mí me impresiona mucho porque como vemos acá, tenemos en mano una rama del árbol que está detrás de nosotros y vemos que en algunos lados está verde, en otros está más rojo, amarillos. ¿Esto por qué sucede? ¿Esto es por la temperatura también? Habías dicho que también porque había llovido mucho, ¿no? Exactamente, por la temperatura que bajó mucho, los colores, digo, los árboles empiezan a cambiar colores y la lluvia, con mucha lluvia, ayuda a que sean más vibrantes los colores. Y ya ahora que nos estamos transicionando al invierno, los días son más cortos y entonces eso también ayuda para que sean más vibrantes los colores. Bueno, acabas de mencionar algo muy curioso, quizás para algunos un poco como depresivo, que nos estamos transicionando al invierno, porque a muchos de nosotros quizás sea una de las temporadas que no nos favorece mucho, pero mientras estamos en esa transición, podemos disfrutar de varias actividades y podemos ir a diferentes ciudades en Minnesota para seguir viendo estos colores, como persiguiendo estos colores, porque a medida que vamos de norte a sur, se van disminuyendo un poco. ¿Cuál es la página web que podemos ver en qué ciudades están así como que en su punto más alto? Exacto, en nuestra página de internet tenemos un mapa de Minnesota que va enseñando cómo van cambiando los colores de los árboles en cada ciudad. Y esta página es mndnr.gov.fallcolors. Bueno, muy bien, Ana, de verdad, siempre un gusto, siempre venir para acá con ustedes. Hemos venido en verano, hemos hablado sobre el invierno, ahora nos tocó hablar sobre el otoño y es muy chévere tener esta oportunidad de ver estos colores, no muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo y también disfrutar de esta temporada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bien, amigos, ya saben, si quieren disfrutar o seguir viendo o conocer un poco más del otoño y antes de que venga el invierno pueden meterse en la página web, visitar la página web del Parque Estatal Forznali, donde podrán ver todas estas actividades y también el mapa que habíamos hablado para seguir estos colores y tomar grandes fotos o lo que ustedes deseen hacer. Así que ya saben, amigos, muchísimas gracias. Ana, nuevamente, mil gracias. Y ahora continuemos con más de esta programación aquí en The Latinos. Gracias. Gracias.